En la rueda de prensa a la semanal, la cual tuvimos el placer nosotros de realizarla en esta provincia, el presidente fue abordado. Una pregunta que no se le puso mucha atención, pero el presidente aprovechó para decir que ellos están preparados, que el PRM está preparado para una eventual alianza en primera vuelta del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, en lo presidencial. Es decir, una alianza entre Leonel y Abel Martínez. José Ignacio Paliza, presidente del partido, revolucionario moderno y coordinador nacional de campaña, se refirió hace unos días a este punto. Y Paliza fue muy enfático y también dijo que el PRM está preparado. Al parecer, esta alianza es una realidad. La oposición está clara y ha entendido que no habrá segunda vuelta. Y la única forma de enfrentar al presidente Luis Abinader es con una unidad en lo presidencial, para competir en primera vuelta. ¿Quién va a encabezar la boleta? Naturalmente, el que saque más votos en las elecciones municipales. Ya Abel Martínez ha hablado de eso. Yo entiendo que la fuerza del pueblo va a sacar más votos que el PLD en las elecciones municipales. Y el candidato, en el caso hipotético de que esto se materialice, sería Leonel Fernández y Abel sería vicepresidente. Esto no es descabellado. El día de hoy entrevisté a Jaiván Jóvenes de Cortiñas, vocero, uno de los voceros autorizados del Partido de Fuerza del Pueblo. Y a Jaiván Jóvenes de Dios entender que sí, que hay una gran alianza en lo presidencial y que se va a dar a conocer en este mes de febrero. Una alianza en lo presidencial entre los Leonel Fernández y Abel Martínez. Vamos a colocar, por favor, la foto. Una alianza en lo presidencial pondría en competencia real a la oposición con el gobierno. Una competencia real. Y ahí, el escenario político de República Dominicana, habría que replantearlo. No quiero decir que ellos van a ganar, pero si entra en competencia y el que está en competencia tiene posibilidades. Entonces el escenario hay que replantearlo de nuevo, desde cero. Es un escenario político nuevo. Y esto se está cocinando, tiene muchas posibilidades y se entiende que esto podría darse a conocer después de las elecciones municipales del 18 de febrero. Una alianza en lo presidencial, Abel Martínez y Leonel, Leonel Abel, cambia el escenario político y pone a la oposición a competir con posibilidades. Y ahí se ponían los huevos a pesos. Mucha gente asustada, mucha gente nerviosa. Es un escenario que promete, que llama la atención. Y que repito, repito y analícenlo ustedes. Esto pone en competencia real con posibilidades a la oposición política en República Dominicana. Piénsenlo y analícenlo y prepárense para el efecto. Y el PRM y el gobierno que se preparen para amortiguar el efecto de esto, que es una realidad.